Alcón del Oriente Night Live presenta Viernes 22 de Abril Viernes 22 de Abril Por primera vez Por primera vez en Las Vegas Lounge En una presentación exclusiva Che-che-che-ga Los número uno del pasito duranguense Conjunto Atardecer Disculpame Pero no aguanto más Esto que estoy sintiendo Conjunto Atardecer Y lo que quiero es olvidarme De tu amor Atardecer en vivo Porque se me va la vida Porque se me escapa el tiempo Se me escapa la felicidad Viernes 22 de Abril En Las Vegas Lounge Y en las mezclas DJ Killer y DJ Castillo Preventa 30 dolaritos Consíguela ya Conjunto Atardecer en Las Vegas Lounge Si despiertas por las mañanas Si sientes mi presencia Pero no ves 39 Surrey Circle Shirley, New York Informes al 917-833-9174 Te invito Al Pondio Oriente Night Live 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 Night Live